¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Captain Toad y estamos aquí para desbloquear a alguien acecha en la Tierra Dorada, capítulo 13. Y, madre mía, y empezamos con el Dragon Sin, ahora sí que sí, ojo cuidado, que la anterior vez que nos enfrentamos al Dragon Sin tuvimos problemas. Fue con la mujer y me sacó de mis casillas un poquito. También es verdad que estaba un poco menos espabilado que ahora. Así que, a ver, a ver, a ver qué pasa. Este ya es el dragón supremo, porque ya rojo no es, ahora es dorado el amigo. ¡Ah! Y escupe bolas de fuego. Con chile, que no podía. Venga, 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 tranquilidad. A ver, que no vea, amigo. Venga, sopla, sopla. Vámonos. De momento bastante facilito. No, no, no. Uy, 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 uy. Al límite, ¿eh, gente? Vale, que subía más. Genial. Vámonos por esta puertecita. Parece ser que vamos a ir ahí. Vale, 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 vale. Tenemos problemitas. Sí, señor, que cómo mola esto, ¿eh? ¿Y esta puerta? ¿Alguien me explica cómo que hago aquí? Ah, vale, vale. Soy tonto. Vale, tenemos que subir. Esta también la podemos echar. Vale, perfecto. Y ya está. Vámonos. No, 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 tío. Es que me cago en la mierda esta, tío. Los putos mandos de mierda, coño. En serio, es que... Qué coraje, tío. Qué coraje. Coño. No quería darle a él. Ya está. Genial. De puta madre. O sea, no van bien. Y claro, pasa lo que pasa. Bien. Vale. Vale. Corre, 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 corre. Por favor. Bien, gracias. Ok. Está muy chuli. Ahí tenemos un diamantillo. Vale, una vida, una vida. Vale, estupendo. Corro. Menos mal que no hay límite de tiempo, ¿no? Sube. Esto para mí, vale. ¿Y ahora qué hago? Me cago en todo lo cagable, tío. No. Vale, 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 vale. Ups. Espérate, espérate, espérate que no lo pillo. Vale, aquí tenemos otro, pero... Ahora mismo no lo pillo. Tenemos una... Ah, vale, que tenemos una puerta trasera, colega. Vale, 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 vale. Eso ya es otra cosa, amigo. Eso ya es otra cosa. Corre. Bien, 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 bien. Menos mal. Menos mal que han pensado en eso, ¿eh? Vale, genial. Por aquí no hay nada, ¿no? Corre, 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 corre. Y ya está, ha superado. Sí, señor. Creo. Sí, ahí está. Esperado. Vámonos, vámonos. Cae, 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 cae. Siempre me pasa lo mismo al pobre desgracia, Dragon, ¿sí? Pobrecillo. Me da pena, por cierto. No hemos pillado un... Un diamantillo, ¿eh? No sé cómo se pillaría. Lo vimos. Vimos dónde estaba, pero no recuerdo ahora mismo. Me lo he pasado, tío. Me lo he pasado. Pero bueno. Completado. Sí, señor. Vámonos. Vámonos. El desafío de todo... De todo ADT. Vale, pues volvemos con la chiquilla. Sí, señor. El escondrijo de los Shy Guys. Vamos a ello. Vamos a ello. Sí, señor. A ver, a ver, a ver qué pasa. Que aquí me van a dar algunas sorpresitas. Segurito. No. Me cago en. Muere. Ya está, uno menos. Vale, cuidadito. Tú, pringao. No. Ya está. Hecho. Pillamos para que no nos molesten, gente. Y esto me lo quedo para reventar al otro. Hola. Ahí está. Creía que fallaba por un momento. Aquí tenemos otro. Me lo imaginaba. Pero no podemos hacer nada. Así que fuera. Vámonos. Estupendo. Genial. Venga, hombre. ¿Really? Uy, uy, uy. Hasta el límite. Vale. ¿Esto se rompe? No, no. Parecía que se rompía o algo. Buenos días. Genial. Vale. Y por aquí, bueno, podríamos haber pasado, ¿no? Tranquilamente y todo el rollo. Por ahí tenemos una puerta con candado. Y por ahí tenemos una zona por la que deberíamos ir. Lo que no entiendo muy bien. A ver, ahí tiene que estar la llave sí o sí, ¿no? O la estrellita. Lolo. Aquí tiene que estar la llave, ¿no? Ahí está. Vamos a esperarle. Amigo, ¿cómo te lo digo? Venga. Venga, que tú puedes. Ahí, ahí, que viene, que viene. Ya está. Genial. Se ha cansado, se ha cansado. Estoy aquí. Surprise. Ah, socorro. No, no, no. No me lo creo, tío. No me lo... Me cago en todo lo que hable. Me cago en el mando, tío. Es el puto mando. Este, el mando lo deberían haber hecho un poquito mejor, ¿no? Digo yo. Jolines. Madre mía, tío. La tontería. Madre mía, la tontería. Madre mía, la tontería. Aquí, ¿pa' qué quiero ir? Buenos días. Madre mía, ¿no me ha pillado? De pil... ¡Ah! De milagro. Pero bueno, da igual. El giro y tal está más o menos bien. Si es que ha sido fallo mío. Ah, que ahora tengo que pillar esto otra vez. Genial. ¡Coño, métete! ¡Corre, corre, corre, corre! Ese se va a cansar ya. ¡Ábrete! Sésamo. Muy bien. Y muy bien. Cuidadito por aquí. A ver qué tenemos. ¡Uy, uy, 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 uy! Plantillas de estas. Bien. Moneditas. Cuidado, cuidado. Viduti. Que realmente no sé si debería haberlo pillado ahora mismo. O no, pero bueno. ¡Dámelo todo! Ahí está, sí señor. Os quiero todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! Vale, perfecto. Cuidadito, cuidadito. A ver si es que lo tenía que haber pillado luego. Ah, en fin. Vámonos. Volvemos. ¿Y nos falta una? No me jodas que me falta del principio. A ver, pero la del principio realmente... ¿Cómo te lo digo? La del principio es como si la hubiese pillado ya, ¿no? Digo yo. Se me pasa por no ir a por la del principio. Ojalá tenga tres, pero creo que no voy a tener tres. Un pequeño consejo. ¿Otro? Tu linterna se apaga y se enciende. Ah, ahora me entero. Gracias, ¿eh? Por informarme. Mira, he salido del juego por la información. Venga, vamos a continuar. Pasar inadvertida ante los Shai Gai. Es que... Ojito, ¿eh? El tobogán de neón. Uy, pues tiene buena pinta. Vamos a ello. Vamos a ello. Sí, señor. El tobogán de neón. No soy tonto. A ver, a ver, a ver. Esto tiene... Esto mola, esto mola. A ver, primero por aquí. A disparar. No. A saltar. Uh, esto es una máquina, tío. Ja, cómo mola tú. A ver, vamos a pillar todas las moneditas. Que nos viene bien para pillar vidita. Aunque realmente ya sabéis que, bueno... De vida estamos un poquito sobra de test. Me vamos a ir por aquí. Vale, si es que soy tonto, amigos. Bueno, da igual. Vamos a seguir haciéndolo, ¿eh? Uy. Cuidadito. Lol, lol, lol. Vale, me los cargo a todos. Sí, señor. Ahí cómo llegamos. A ver, ¿cómo llegamos ahí? ¿Eso qué es? Ah, ¿eso lo tenemos que activar o qué? No lo sé, pero vamos a repetirlo unas cuantas veces, gente. Cómo mola esta tontería, ¿no? Sí, señor. Pillar todo. Genial. Podríamos haber ido a por lo de la derecha un poquito. Pero bueno. Ahí está. Ahí está. ¿Qué cojones? Vale, vale. Me he caído. No pasa nada. Creo que no pasa nada. Espero. Además, creo que por aquí se debería... ¿Cómo salgo? Vale, hay una puerta aquí. Una ventanita. Genial. Vale, 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 vale. Sí, señor. Me gusta, me gusta, me gusta. Esto es lo que yo buscaba. Eso es lo que yo buscaba. Y esto... Ah, pues no hay nada. Fíjate que iba a haber algo. Y ahora sí que sí pillamos el diamantito. Muy bien. Vamos a irnos por el otro que está más cerquita. Teníamos... Tendríamos que bajar por ahí, pero de momento... Bueno, pues no vamos a bajar. Vamos a pillar. Cachis. Vamos a intentarlo de nuevo. La estrella tiene que salir dentro de muy poco... No, 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 no. Me cachis. Venga, otra vez, otra vez, otra vez. A ver, a ver, a ver ahora. A ver ahora. Perfecto. Muy bien, nos queda una. La de en medio. Que es un poco chungui. No, tampoco tan chungui. Vamos a cargarnos a las plantitas. ¡Ay! Venga, otra vez más y terminamos. A ver qué pasa. Vale, y ahora ya se baja. Genial. Yo creía que iba a salir otro lanzador de estos. Pero ya veo que no. Por cierto, hay que ir a la zona de aquí, ¿no? Me imagino. Esta también podría ser. Pero esta es la que yo me había fijado para pillar esto. ¡Ay, tonto! ¡Tonto! Vale, pues me la voy a jugar. Me la voy a jugar. ¡Qué cojonos! Y vamos a ir a por esa de ahí. A ver qué pasa, gente. Espero no liarla. Mucho. Por favor, que haya una viduti. Please. Venga, que haya una viduti. No hay viduti. Mala gente. Lol. Es que, es que, a ver. Es que... Vale, 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 vale. Se echa más para allá. Genial, genial. Ahora sí es muy fácil. Ahora sí es muy fácil, gente. ¡Estupendo! La verdad es que creo que no deberían ponerlo de parar a los enemigos, ¿sí? Pero bueno. No caer por ningún agujero. Vale. A través del canal venenoso. Venenenoso. Venenoso. Vale, pues venga. Vamos a ello. Vámonos. Lanzamiento. Y ojito porque esto se complica. Bueno, bueno, bueno. Estaba y se murió. No, pero no me quería meter tan bien. ¿Me cachis? Vale, de momento. Guay. Como digo, no me quería meter de momento. Amiguitos. Esto es complicadísimo, ¿eh? Esto es complicadísimo, tío. Si es que no... Si es que no se podía. No se podía. Vale. Y aquí ya llegaríamos a la estrellita. Pues no lo hemos hecho muy bien que digamos. Ah. Genial. Me alegro. Dentro de lo que cabe me alegro. Porque así lo hacemos de nuevo. Y lo hacemos mejor. Dentro de lo que cabe. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien. De momento, ahora mismo, yo me iría para acá. Vamos a pillar este. Mira, es que aquí tenemos una. Una bastante fácil. Es que es complicado, ¿eh? Es que es complicado. Y además, luego volver no podemos. Venga. Vamos a pillar esto primero. Genial. Vamos a pillar esto. Complicado esto, ¿eh? Es complicado esto. Va a ser bastante complicadete. Este es para allá. Ok. Y este es para acá. A ver ahora qué copones hacemos, gente. No, 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 no. No me da tiempo. No voy a ir a todo. Me cago en todo lo que hago, tío. Me cago en todo lo que hago. Lo hago otra vez. No, no, ¿para qué? Si ya la tengo, ¿no? La única que me falta es la de allí. Y necesito a tres. O sea, que tampoco... Es que ahí voy a perder a peña. Es que es complicado esto, ¿eh? Para mí esto es complicado, gente. Bueno, en verdad no es tan complicado. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, 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 bien. Fila India. Fila India. Ahí está. Genial. No es tan complicado. Me cago en todo. Soy yo, que soy tonto. Por favor, Fila India. Mantened la posición. No habéis mantenido la posición, cabrones. Ese muere. Ese muere. Es que ese se cae. Vale, vale, vale. Si se hace bien, no. Genial. Vale, vamos a relajarnos. Mira tú que bien. Vale, relajaditos estamos. No. Y yo, en serio, me cago en el maldito juego. Es que me cago en todo lo que hable. No sé qué suerte he tenido ahí. Pero me cago, y mala suerte. Pero me cago en todo lo que hable, gente. Me cago en todo lo que hable. Que se me ha metido uno sin darle, tío. ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Debería haber un botón en plan. Ah. Y te metes. Es que son fallos de diseño que son absurdísimos, tío. Es ganas de joder. Porque es que eso es un fallo, tío. Llevar la meta a los cuatro, claro. Lo habría llevado. Es que lo habría llevado, gente. Joder. Es que me da coraje. En fin, da igual. La huida por el tren del miedo. Vaya tela. Vaya tela. En fin, no pasa nada. A ver qué pasa aquí. Uy, otra vez el tren este, tú. Ahí tenemos un jugador de rugby. Oju, oju. Ya entiendo lo del miedo. Pues hasta luego. Ah. Muy bien, Pablo. Muy bien. Buenísima. Adiós. Vale. Igual podría haber hecho que viniera por aquí para cargarse las cosas. Estas, ¿no? Que creo que podría. Pero no estoy seguro. En fin. A ver, amigo. No me seas pesado. Vale, campeón. Me cago en su prima. Y yo me cago en vuestra prima. 3, 2, 1. Ya. Venga. Ahí está. Se deshace. Venga. No me seáis pesaditos. 2, 2. Vale. Me quedaba una solo. Pero bueno. Venga. Fuera ese vagón. Morí. Buenísima. Buenísima. Realmente, ¿para qué necesito eso? Me voy a cargar unos cuantos. Bueno, ahí vienen otra vez. Estos son un poquito pesados. Pero bueno. Adiós. Venga. Vale. Cuidadito por aquí. Esto es lo que se complica un poco. Me cago en todo lo que hablo. Vale. Menos mal que vuelven. Madre mía, gente. Bien. Dámelo todo, baby. Dámelo todo, baby. Ahí está. Y vámonos. No me seas pesado. Vale, 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 vale. La velocidad es la clave. ¿Dónde está el otro? No me lo creo. No me lo creo. ¿Really? Ah, pero creo que eso no podía partirlo. Bueno. Pues me he quedado sin ese, tío. Qué lástima. Lo habíamos hecho bien. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¡Qué chel le va a chel! Vencer a todos los fangospectros. Pero a ver si no mueren, ¿no? Si luego reaparecen. En fin. Es bastante loco. Eso sí, he entrado porque hacía mucho tiempo que no volvía a entrar sin querer. Teníamos que hacerlo. Salir. Sí, sí, sí. Venga, vamos. A ver. Por aquí. La insólita torre de los camex. Muy bien, pues. Ojito, porque son bastante más niveles, ¿eh? 120, todavía tenemos casi unos 20 de sobra. Uh, ojito con este. Va a ser divertidete. La insólita torre de los camex. Vámonos, de nuevo. Bueno, pues va a estar curioso esto. Bueno, estupendo, genial. Lánzame bolitas. Amiguita. Ah, qué, 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 qué gracioso. Las bolas no rebotan, ¿no? Vale, digo, ostras, chaval, cómo reboten. ¡Ah! Lo flipo. Vale, por ahí ya no se puede hacer nada. Vámonos. Por ahí tiene que haber cosas, ¿no? Eres un poco pesada, amiga. ¿Te lo han dicho alguna vez? Ah, qué gracioso que por el otro lado. ¡Uey! Relájate, mujer. Madre mía, chaval. Ha estado al límite, ¿eh? Estuvo al límite. Vale. Aparece, aparece ahora. Te voy a reventar a mi hija. ¿Dónde estás? Ahora ya no está. Nos vamos a reventar la cosa esta. Ahí está. Y se aparece. ¡Eh! No, no desaparezcas. Toma. Vale, vale, vale. Lo de toma, nada. Lo de toma, nada. Hemos fallado como unos pargueritas. Aunque igual no se le podía dar. O fallaste. Corre, 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 corre. ¡Mierda! Me la he jugado, gente. Me la jugué. Un poco pesadita, ¿eh? Un poco, un poco. Dame vida. ¡No! La llave no la tire. ¿Dónde he tirado la llave? ¿Dónde he tirado la llave? La he tirado totalmente. Cago en su prima, tío. La pesada, la pesada, la pesada. 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 Que eres una pesada. Pechada. Bueno. Vale. De momento está bajito. O sea que... Epa. Vale, vale. Creo que tenemos la llave de nuevo. ¿Dónde vas, amiga? Vale, vale, vale. Tenemos la llave de nuevo. Está. La estamos mareando. Pero... Ah, que no... Que no podemos... Venga, venga. Va, va, va. Va, vive él. Vámonos. Una vid... Una viduti. No, no, no. Corre, 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 corre. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Tensión, ¿eh? Tensión aquí, colines. La pesada de turno. Que es que es una pesada, ¿eh? Pechada. Por Dios, qué pesadita. Bien. Vámonos. Tengo ahí la llave. Venga, bájate, porfa, please. Guay. Y ahora vamos a intentar no liarla. A ver qué hay que hacer por aquí. Vale. Vale, 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 vale. Esto ya va, esto ya va. Qué pesada bruja esta, ¿eh? De los cojones. Mierda. No pasa nada. Ay, no, no. No me puedo lanzar por ahí. No pasa nada. Por aquí sí que me puedo lanzar y dejar caer. Y creo que es lo que tengo que hacer, ¿no? Vale, pues venga, vamos a ello. Ya más seguro, más tranquilo, porque tenemos ahí la viduti. Sí, señor, nos dejamos caer por aquí. Esperamos a que la loca esta nos lance cosas. Y esto ha cambiado radicalmente, lo cual, pues, nos mola. Muy bien, podemos dejarnos caer por aquí. La pregunta es, ¿para qué, amigo? Pues, para... ¿Para qué? Para irnos por arriba, supongo, ¿no? Porque por abajo no creo que tenga mucho sentido. Otra vez me he dejado las monedas, porque soy así de croqueta. Y bueno, pues, ya está. Así de croqueta soy. Está pesada, ¿eh, amiga? Eh, basta. ¡Basta! El tubo este, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el tubo ese? Hacia allí. Pues, un buen... Muy bien. Increíble. ¡Vámonos! ¡Ay! Pues ya estaría, me falta... Me falta una. ¡Venga! Os voy a reventar y lo sabéis. Os voy a reventar y lo sabéis. Aquí está la estrellita, pero... Ahí abajo hay cositas. Y ahí hay una rampita, amigos. Una rampita para llegar por abajito. Así que vamos a abajo. Vale, momento. ¡Ah! Ya está. ¡Echito! Aquí debería haber una... No sé, una... Un diamantito de esto, que creo que debería estar por aquí. Aquí está justo. Sí, señor. A topo. Y ya por aquí podemos bajar. No, pero por... El otro sí, ¿no? Por aquí sí. Sí, señor. Lo ve. Esos detallitos están muy bien. ¡Vámonos! Perfecto. Pues bueno, ha estado... Ha estado divertido, ¿no? A mí me ha molado. Muy pesada, el hada. Muy pesada. Conseguir 190 monedas. Ojalá lo hayamos con... Seguido, pero por... Las monedas esas que me he dejado. Esas son las que me han hecho no conseguirlo. Me cago en panino, compañeros. Pero bueno, es lo que hay. Esto, que regreso al laberinto de las... Y mi momias. Esto me ha molado bastante. Vamos a hacerlo ahora. Que dure el capítulo de hoy un poquito más. Pero solo un poquito más. A conseguir biduti. 60 segunditos. O sea, las momias estaban muy rápido, ¿no? Buenos días. ¿Qué es eso? Mierda. No me ha gustado esa... Esa cosa, ¿eh? Eh, por aquí mejor. No. Bueno, no pasa nada. No, venga ya, chaval. Venga ya, chaval. Pero si se ha ido por otro lado. Bueno, pues lo que hay. En fin. Un poco... Un poco chunguillo. Pero bueno. Al reencuentro con ilusión. Bueno, pues... En el próximo capítulo lo veremos. Lo siento. Pinta bien. Pero lo dejaremos, como digo, para el próximo capítulo. Muchísimas gracias por verlo. Como siempre. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.